Lágrimas de amor estoy derramando por tu abandono y al darme cuenta que nunca me quisiste Los llantos me salen a raudales cuando te evoco Ha llegado el momento del triste adiós Todo lo que empieza tiene su fin, es la ley ineluctable de la vida Me hice muchas ilusiones, pero todo no fue sino un espejismo Tú nunca me quisiste Y siempre en producciones musicales, los alamitos, puro corazón ¿Por qué juraste quererme llamarme si tú nunca te quisiste? Con tus mentiras y falsas promesas, hiciste que yo me pierda ¿Por qué juraste quererme llamarme si tú nunca me quisiste? Con tus mentiras y falsas promesas, hiciste que yo me pierda Hoy mis ojos lloran, lloran tanto por culpar de tus mentiras Mi corazón sangra, sangra mucho por la herida que dejaste ¡Jurria! 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 Y como baila, el poeta Benjamín Torres Saltero Siempre por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ¿Por qué juraste quererme y amarme si tú nunca me quisiste? Con tus mentiras y falsas promesas hiciste que yo me pierda Hoy mis ojos lloran, lloran tanto por culpar de tus mentiras Mi corazón sangra, sangra mucho por la herida que dejaste Hoy mis ojos lloran, lloran tanto por culpar de tus mentiras Mi corazón sangra, sangra mucho por la herida que dejaste ¡Ahora sí, niño! ¡Ahora sí! ¡Uf! 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 ¡Veinte generos a uno y a uno! Sin llorar, Chobanita pongo sus flores y su engreído Dieguito Me olvidaré, me olvidaré de tu amor, me olvidaré Ya lo verás, ya lo verás, con el tiempo seré feliz Me olvidaré, me olvidaré de tu amor, me olvidaré Ya lo verás, ya lo verás, con el tiempo seré feliz ¡Uf! 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 ¡Magna!